... ...presentamos los documentos que estáis viendo en papel y en CD con todo un grupo de alegaciones del que ahora haremos un breve resumen. Quiero destacar, para empezar, que estamos cumpliendo estrictamente con lo que nos han pedido. Es decir, hoy es día 13, se cumple exactamente el mes que hemos tenido de plazo para elaborar y presentar estas alegaciones, destacando que no ha ocurrido así ni tanto con la empresa, cuando se les ha pedido documentación, ni con el propio Ministerio y su Dirección General de Caridad y Evaluación Ambiental que ha ido recogiendo la mayoría de esos documentos fuera de plazo. Nosotros queremos destacar, sin embargo, que nosotros cumplimos. Hemos cumplido como se nos ha pedido. Y aquí está, como decía, el resumen, la muestra de lo que van a ser estas alegaciones. Describimos un poco cómo son. Están agrupadas en unos ocho capítulos, los capítulos más importantes de los que queríamos alegar. Tenemos un capítulo importantísimo que es alegaciones contra la justificación del proyecto. Nosotros alegamos que el proyecto no se justifica de ninguna manera ni en plano medioambiental, ni en el plano energético, ni tampoco, y menos aún, en el plano, digamos, más comercial. Es decir, la realidad de la oferta y demanda que hoy en día existe en España y en Europa y en el mundo. Aparte de este capítulo, pues tenemos otro enorme capítulo, extensísimo, con alegaciones acerca de diversas acepciones que se producen por culpa del oleoducto y todo el sistema de monoboyas y instalaciones portuarias en Huelva incumplen un montón de normativas y requisitos. Hay otro gran capítulo también, que es las acepciones directas de la parcela de la instalación a la vía de la plata, incluyendo afecciones paisajísticas, debido al patrimonio histórico, también a la planificación territorial y urbanística, etc. No me quiero extender más. Luego hay otro capítulo, con alegaciones a aspectos de consumo de agua y energía, donde hay una enorme cantidad de energía que ahora hemos recalculado a base de datos de la empresa y donde se supone una importante, tan importante como casi un 21% más de gasto de consumo energético por el hecho de una instalación de interior frente a lo que sería lo mismo, costera. Hay otros capítulos, ya un poco de menor volumen en cuanto a alegaciones y de menor importancia, vamos a decir, importancia quiero decir en cuanto a las alegaciones que se podrían presentar, porque realmente ni siquiera nos han pedido este tipo de alegaciones, pero nosotros hemos apartado un capítulo de evaluaciones acerca de la salud y otro acerca de todo el resto de instalaciones e infraestructuras que estaban menos consideradas en las peticiones que hacía el Ministerio. Un poco ese es el resumen. Luego la estructura, aparte de la estructura, está acompañado de seis amesos que amplían la información y nos dan las referencias exactas de lo que alegamos. En total vienen a ser 35 páginas de alegaciones, más hasta un total de 103 con los anexos. Ese es el contenido así descrito apresuradamente de las alegaciones. ¿Y cuántas son? Pues no tengo la curiosidad de haberlas sumado, porque como digo, son por capítulos y no están numeradas relativamente todas, sino capítulo por capítulo, y entonces hay algún capítulo de solo cuatro y otro de treinta. En el total no podría decir, pero igual salen alrededor de, posiblemente sobre cien alegaciones. Después de presentar estas alegaciones, ¿hay un plazo concreto o no tiene plazo el Ministerio para emitir? El Ministerio ha declarado que no tiene plazas, que se las va a estudiar, que se las va a preparar. No nos conta, no nos conta si en este caso va a pasar comunicación de ellas a la empresa. En principio, lo que más o menos nos conta es simplemente que se va a tomar su tiempo, las va a estudiar y tomará la decisión definitiva. que creemos efectivamente que gracias a estas alegaciones pues ya van a ser tan definitivas estas alegaciones como que esperamos que vaya a ser una declaración ambiental negativa sobre el proyecto. ¿Y eso es un comparto con otros colectivos en respecto a este tipo de alegaciones? Efectivamente, hemos estado desde el momento en que recibimos el material y empezamos a estudiarlo, pues hicimos un grupo de trabajo, nos hemos puesto en contacto con distintos colaboradores especialistas, hemos recibido, como antes he mencionado, el trabajo de estas personas que son justamente los anexos que acompañan a estos, son siete, y luego por otra parte ha habido otro grupo que bien, si no nos han entregado su material directamente, lo que sí es, hemos estado en contacto con ellos para ayudarnos a que cada uno hiciéramos nuestras propias alegaciones. De eso sí que ha habido un montón de grupos aparte que hemos estado participando, colaborando de alguna manera. Que es independiente de que esos colectivos aparte presenten sus colectivos. Claro, sí, sí, realmente es eso. O sea, que los que no han añadido una colaboración por escrito, la colaboración que hemos tenido en estos días se ha plasmado en que cada uno ha redactado su propio contenido de alegaciones. Has empezado hablando de la justificación como una de las alegaciones. Digamos que es el capítulo para nosotros más importante o el que más peso puede tener en esas alegaciones, o cuál de todas esas alegaciones sería, desde vuestra vista, el que más peso podría tener. Este es uno de los que sabemos que la Dirección General de Cálida y Evaluación Ambiental más estaba persiguiendo de encontrar unas noticias importantes sobre esta justificación. Y en ese sentido es quizás uno de los más importantes, pero no es el más importante de lo que yo diría, que quizás el capítulo del sistema de vertido cero, que es la grandísima novedad de las notificaciones del proyecto, ese también tiene una importancia muy, muy relevante, porque realmente este sistema lo hemos encontrado enormes fallos, un montón de problemas que ha habido que alegarle el pensamiento y sí que tiene mucha importancia también. Entonces, el sistema de vertido cero entiendo que es un sistema que propone la empresa, ¿no? Una de esas ampliaciones del proyecto. La empresa ya se dio cuenta de que el sistema de vertido por medio de un tubo hasta el río Guadagira y Guadiana y al pantano de Alqueval era inviable. Ya se dio cuenta porque técnicamente se sabía que no lo era, pero sobre todo aparecieron las alegaciones de Portugal donde ellos no iban a estar dispuestos a aceptar nada, que se fuera a soltar nada de la normativa internacional. De modo que eso, creo yo, ya les decidió a alterar totalmente el proyecto y a sustituir ese vertido de juventes directos a Cauce por un sistema en el que supuestamente no hay vertidos. Claro, eso lleva la contrapartida de que si el agua no sale de la instalación, si el agua se reutiliza continuamente, hay que devurarla. Y devurarla significa extraerle un montón de datos, ahora no sería el momento de detallarlo, un montón de materiales de ese agua para poderla reutilizar en el complejo. Y todos esos materiales son los que crean los enormes problemas que tiene el sistema. Bueno, solamente desde la Plataforma Ciudadana, en este día tan importante para nosotros que nos han entregado las alegaciones, queremos volver a denunciar la irresponsabilidad que por parte de la Consejería de Medio Ambiente, Energía y Agricultura de la Junta de Extremadura, cuando se nos tacha, cuando ha llegado el proceso nuevo de información pública, y nosotros en rueda de prensa anunciamos que teníamos derecho a formalizar unas nuevas alegaciones a un proyecto totalmente nuevo, pues se nos tachó de mentirosos. En el día de hoy, 13 de junio, al señor consejero, en este caso hay que decirle que nuestro trabajo exhaustivo de contrarrestar este proyecto se va a entregar dentro de unos minutos, vía Madrid y vía Badajoz, por tanto, volver a criticar la irresponsabilidad, la falta de respeto a la ciudadanía, y la falta de coherencia ante declaraciones, en este caso, en las que se nos tachó de mentirosos en este nuevo proceso de alegaciones. En segundo lugar, desde la Plataforma Ciudadana, que tenía ya no, en casi siete años que llevamos de trabajo, basado fundamentalmente en lo que es una información exhaustiva de esta barbarie de proyectos y la movilización, hoy es un día especial también porque se refuerza ese primer punto, de información. El trabajo que se ha hecho desde el grupo técnico de la plataforma son argumentos irrefutables, no se pueden discutir, la justificación del proyecto no tiene ninguna viabilidad. Este proyecto, si hemos dicho hace unos meses que estaba muerto, con estas nuevas alegaciones se tiene que dar la resolución definitiva de que esto está en cero y que no va a tener ninguna viabilidad. Y en tercer lugar, también desde la Plataforma Ciudadana Refridera, queremos también agradecer la solidaridad, el apoyo de instituciones en base a pueblos de la provincia de Andalucía, a grupos ecologistas a nivel nacional e internacional, al gobierno portugués, porque, al igual que nosotros estamos hoy presentando estas alegaciones, el contexto transfronterizo de Portugal, la misma Andalucía y los principales grupos ecologistas de España, pues están también en el día de hoy y en días más tarde, porque hubo gente que le llegó más tarde el proyecto, están alegando en contra de un proyecto que solo sabemos que tiene sus días contados. A ver, eso que te pongo hoy es lo que servirá para que quede constante y suceda, ¿no? ¿Quién lo funciona? Él.